Hola, soy Jasmine aquí en Elite the Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Hoy les voy a demostrar un usado 2011 Nissan 3.5 SV. Este SV tiene un motor de 3.5 litros, es V6, tiene transmisión automática, tiene luces automática y rines de 17 pulgadas. En las puertas tiene botón para laquear y desaquear las puertas sin llave. Tiene ventanas, espejos y laquear las electrónicas. El asiento para manejar es eléctrico. Tiene controles para guardar dos ajustes en la memoria. Tiene radio con jugador de CD. Tiene Bluetooth, navegación y porte para USB. Tiene controles para calentar los asientos de enfrente y también para calentar el volante. 105 personas, tiene asientos de piel. Tiene quema coco. Tiene mucho espacio atrás también y tiene una llanta de repuesto. Tiene cámara para reversar y tiene menos de 105 mil millas. Vengan a verlo aquí en Elite the Dodge. Vamos a verlo aquí en informations. Total 텐데,kiego 50 mil millones de acortaciones.